Qué bueno que me tocó ser impostor, hacer la tarea de mis tierritas. Ja, unos minutos. ¿Hatado a alguien? ¿No lanza maíz? Sí, y vi a Margarita. Es ella, no reportó. Yo qué... Antes sí, no lanza... una tarea. En... en el de la tarjeta. La voy a meter. Reunión. Oye, lanza maíz. Y vi a Margarita ahí pisándole el cadáver. Que toqué. Yo no. Sí, te he visto y eres tú. Porque estabas así y no reportaste. Así que a mí, la primera sospechosa eres tú. No, estaba yo haciendo la tarea de la tarjeta. Con las siguientes. No, no lo está haciendo. Esculzada. Sí, tirando impostor. Reporta. cuerpo vi a sospechoso a papá pitufo porque estaba cerca del cuerpo y lo reporte las olillas juntos y estábamos haciendo las tres y estamos escapando del impostor yo no soy el impostor no era el impostor